Claro y Arte Letón presentan la forma más linda de rehabilitar. El arte es increíble. Con él, todo es posible. Volar, descubrir mundos. Con el arte podemos rehabilitar a muchos niños desde el espíritu. Por eso, Claro y Arte Letón nuevamente se unen para dar a conocer el arte de los niños de la Teletón, creando carcasas que hoy queremos compartir. Descubre cómo obtener la tuya en arteletón.cl o descargando la aplicatón. Teletón, 2 y 3 de diciembre. Rehabilitar desde el arte. Con Claro es posible. Rehabilitar desde el arte. Con Claro.